Ustedes hoy no pertenecen a las policías nacionarias pero no pertenecen a esta opción para llevar a ellos A usted, a usted, a usted con los coño que coño, que coño que coja la vida con los coñones que coño, que coño, que le bajen que le quitan para allá atrás que quitan para los sucios que coño, que le quitan para allá que le quitan las ropas, los cabrones todo, quítanlo, todo Este es por deshonrar el uniforme de la Policía Nacional. Gracias por ver el video. Este es por deshonrar el uniforme de la Policía Nacional y tracción a la patria también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.